Bienvenidos al señor Freddy Torres, alcalde de Limón Indanza. Señor alcalde, muy buenos días. Quisiéramos mayores informaciones sobre este grave desastre que hasta el momento se reporta con nueve personas afectadas, también problemas adicionales que se han dado por estos deslaves que han dejado cerca de un centenar de damnificados. ¿Cómo está siendo controlada la situación? Bueno, el COE se encuentra activo, el COE provincial y el COE cantonal. En este momento estamos ya con el tema de recuperación de las vías, de todas las afecciones, mejorando el tema de movilidad. Como primer orden, ya el primer punto de intervención de la emergencia fue en el Valle de Cholera, en el sector de Florida, donde fue el punto de mayor concentración. También se encuentra diseminado muchos puntos críticos alrededor de la cabecera urbana, en la cual en este momento seguimos trabajando. Son más de 16 puntos activos que tendríamos de estos puntos críticos. Y continuaremos con las mesas técnicas que se vienen trabajando tanto de las diferentes propuestas generadas dentro del COE. Ya en el tema social, MIE, CEFAS, las unidades de inclusión de la municipalidad, se encuentran ya corrigiendo todas las necesidades y haciendo llegar a las diferentes ayudas. Ya los planes a mediano plazo están empezando a ejecutarse, puesto que los temas de emergencia ya han sido corregidos en su mayoría. Ahora nos dedicamos a los 16 puntos críticos faltantes. Y bueno, el apoyo de todas las instituciones, la maquinaria que han salido a hacer llegar, nos está ayudando. Esperamos en esta semana ya un poco establecer la normalidad de todos estos eventos que se han dado en el cantón esta semana. Señor alcalde, la emergencia, tenemos conocimiento que continúa. Tienen más o menos una idea de por cuánto tiempo va a permanecer la emergencia en el sector. Y nos gustaría también que nos comente un poco cuáles son las condiciones climáticas al momento allá en Limón Indanza, en la provincia de Morona. En este momento está el sol, está radiante en el cantón. Usted sabe que acá en el oriente ecuatoriano es muy imprevisto ese tema. Realmente hoy estamos con sol. Esperamos aprovechar ya para generar algún tipo de trabajos emergentes para un poco ir disminuyendo los posibles impactos y los posibles riesgos porque están activos de más de 16 puntos críticos. Es decir, que hay derrumbos en las partes superiores y debajo están las casas, ¿no? Que se convierte ya un problema más grave de atender y nos preocupa aquello. Entonces estamos trabajando en aquello. Y ya se han realizado diferentes inspecciones. Hoy estarán haciéndonos alcaldía los diferentes informes técnicos y sobre todo las soluciones, las alternativas, las punetas de coronación, el tema de muros, el tema de canalizaciones, el tema de direccionamiento de ojos de agua, situaciones como aquellas de retirar cargas de peso en muros, en taludes, donde el lodo está haciendo presión. Temas como aquellos, el tema evacuaciones también en las diferentes viviendas, también está siendo coordinado ya. La mayoría de familias están ya establecidas en otros puntos fuera de las zonas de riesgo. Señor alcalde, ¿son problemas que podían haber sido prevenidos? No, realmente el tema de nuestro cantón y haciendo cantones amazónicos, pues realmente aquí es un valle. El tema de la misma actividad de trabajo es ganadería y la mayoría de alrededores de la cabecera no están por bosques primarios poblados, sino por potreros. Entonces situaciones como ellos, con la cantidad de lluvia que cayó, eso también hay que hacer conocer, jamás antes vista, caía baldes de agua realmente, generó que los suelos ya no resistan tanta saturación y se dio estas descargas lodosas. En algunos puntos por las pendientes cogió fuerza y fueron arrasando en este caso. Pero esta no es precisamente la época de mayores lluvias. Vendrán meses en los cuales se esperaban mayores precipitaciones. Sí, ese es el tema que ahora se convierte, por eso le digo que para nosotros va a ser un problema creciente del cual estamos tratando de prever primeramente la seguridad de la ciudadanía. El resto ya dentro de los problemas que tenemos constantes, como son la planificación, que nuestro cantón está formado en ríos, alrededor de los ríos, también en las pendientes, no existe vegetación natural, sino potreros. Todos estos temas ya son constantes que las tenemos y nos toca ir manejando estos temas y lo primero se ha puesto en colegación la seguridad de la ciudadanía. ¿Cómo se encuentra el servicio en cuanto a vialidad en su cantón, señor Torres? El tema de vialidad ya logramos corregir las vías rurales, todas se encuentran comunicadas, están en mal estado, pero ya se encuentran circulando, no en las condiciones que quisiéramos, por el tema de la lluvia, realmente está acá, está detrás de las vías de segundo oro, entre vías son de lastre, taponamiento de alcantarillas, múltiples derrumbos alrededor, y el tema de las vías principales, como son la troncada amazónica, que va hacia la ciudad de Macas, o hacia la vía Guarmales Mén, que podría tomarse como una vía alterna hacia la ciudad de Cuenca, y estas se encuentran ya habilitadas parcialmente, y la vía Gualaseo-Lemón es una de las que tenemos inconvenientes por el tema en Gamullo, que se encuentra... ¿Cómo se encuentra el problema en Gamullo, justamente? ¿Hay alguna solución que se vislumbre? En este frente está la compañía, hemos pedido que ya nos den soluciones, pero realmente se encuentran muchas descargas de roca que están cayendo constantemente, y eso dificulta que los trabajos de limpieza se ejecuten con normalidad y se dé el paso respectivo. Estos son los que se postan las vías aquí, tanto urbanas, rurales, y las vías de primera hora. ¿Cómo calificaría usted, señor Torres, la actuación de los organismos de socorro? Entendemos que al final estuvieron varios centenares de hombres de distintas entidades juntos atendiendo esta emergencia. Yo creo que 100% el grado de responsabilidad y solidaridad de todas las instituciones realmente nos han ayudado muchísimo, y aquí hay que agradecer a todas las instituciones. No voy a nombrar por el tema de que son muchísimos, tanto gobiernos autónomos, provinciales, instituciones públicos, privadas, y sobre todo las instituciones del gobierno estatal que todos se han acercado, excepto el MIDUBI, que hoy estarían acercándose ya los técnicos para generar un proyecto, un programa que permita recuperar viviendas para nuestra gente. Bueno, lamentamos mucho desde aquí los graves sucesos, particularmente aquellos irreparables como la pérdida de vida, señor Torres, y hay un estado de alerta también en los organismos de socorro de la provincia de la SUA y por lo que pueda venir como problemas adicionales. Le dejamos en una salida final desde Limón, Indanza. Agradecer la solidaridad mostrada por su medio de comunicación al interesarse en llamar. Pedirles a ustedes que se nos ayude haciendo la campaña de petición de víveres, de alimentos perecibles, no perecibles, del tema de materiales, de construcción, en tal caso alguien desee donar. El tema de dinero en efectivo también porque nuestra ciudadanía, el día de hoy, mañana, los que fueron afectados están con créditos, unos estaban emprendiendo una lavadora, otros recién comprando una casita, y realmente se encuentran en condiciones complejas en el tema económico y que también quisiéramos darles esa tranquilidad de poderles ayudar. Pero, ¿de qué manera o cuál sería la mejor manera de canalizar esta ayuda, señor Torres? Sí, estamos aquí recibiendo en la municipalidad, en la unidad de inclusión. Ustedes pueden hacer la colecta, hacernos llegar a la municipalidad. Esto se ha decretado mediante el COE, la responsabilidad de que la unión de inclusión de la municipalidad, mediante MIEC y CEFAS, sí, se generará la distribución. Entonces, hay un número de cuentas en las páginas de la municipalidad. No lo tiene en la mano. No, estamos por el teléfono, no estoy todavía en la oficina, estoy acá en el parque, esperando un tema de ayudas para ir a entregar a los damnificados. Bien, trataremos más tarde de conocer ese número de cuentas para publicarlo también en nuestras redes sociales. Gracias al señor Freddy Torres, alcalde de Limón Indanza, quien señala la manera en que viene superando este doloroso suceso que ha dejado muy graves consecuencias por fuertes lluvias en Limón Indanza. 9 personas fallecidas, vías afectadas, 77 damnificados. Es parte de los problemas que ha tenido que enfrentar Limón Indanza, que según el señor alcalde, el día de hoy por fin ha cedido el temporal y están con un día más bien soleado.